Cosas que pasan en este país que no pasa en ningún lado. Y yo le pido también, igual que esta dama, al dueño de la vaca, que la madre o haga algo. La vaca está acabando con todo en esa casa y esa mujer va y la graba de nuevo, la ha grabado tres veces ya y la vaca va a comer a su casa. Entonces, y vuelve la noche y vuelve a todos los días y es que una mujer denuncia que una vaca entra a la sala de su casa. Una mujer denunció este martes que una vaca entró a la sala de su casa en Montellano, Puerto Plata y la tiene cansada ya. La férmina dijo que no es la primera vez que ocurre. También con una gallina entró ella, que la mano fue la vaca. Ahora no entró solo, entró con una gallina. Vamos a escuchar. Miren, se hizo donde está su vaca, miren. Porque la casa de ella, miren, uno no le puede reclamar a ustedes porque ustedes por todo se ponen bravos. Vean, no es primera vez, vean, que la grabo. Así que usted va a tener que hacer algo con su vaca o la marra, van a tener que hacer algo porque si no, la voy a llamar a la base y le voy a mandar que le tranquen la vaca porque, miren, uno no puede estar ahí en esa. Miren, miren, vean. Porque ella quiere sacar a uno de su propia casa de uno. Mira cómo ella está aquí, vean. Mira el desorden que me tiene aquí, miren. Rompiéndome todo, vean. CENIZO 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 Atención, CENIZO O vamos a hacer una vela con la vaca o usted la amara. Atención, CENIZO Atención, CENIZO porque son muertas cansadas. La vaca se siente en la silla plática y la rompe. Y fue de tapo y comió. Porque de ella. Vamos a verlo de nuevo, vamos a verlo. Audio. Miren, CENIZO Miren, CENIZO a donde está su vaca, miren. Porque la casa de ella, miren. Y uno no la puede reclamar a ustedes porque ustedes por todos se ponen bravos. Vean, no es primera vez, vean, que la agravo. Así que te vas a tener que hacer algo con su vaca o la amara van a tener que hacer algo porque si no, la voy a llamar a la base y le voy a mandar que le tranque en la vaca porque mira, uno no puede estar ahí en esa. Mira, mira, vean. Porque ella quiere sacar a una de su propia casa de uno. Mira cómo ella está aquí, vean. Mira, hay de su orden que me tiene aquí, miren. Rompiéndome todo, vean. Carada la vaca. Porque le están hablando con ella y ella sigue para adelante. Normal, normal. Ay, no, ahora. No, bueno. Cenizo. Si no parece cenizo, bueno, porque es posada ceniza. A cenizo, a cenizo. A cenizo, a cenizo. Ay, sí, así, aquí, ¿eh? La que la come. La que la come. La que la come. Ay, en mi casa, que otra vaca. Duramos meses comiendo carne nosotros, ¿eh? La sopa de pata. De una sopa de pata. Vista al Valle, se pedió una vaca. Y la vaca metía en rabo chivo. Señores, pero hasta la gallina que cae en el patio de mi casa. Se fueron. Claro. No, no. Es que lo sabe. Ibarra lo sabe. Usted tiene sus animales, tiene que amarrarlos. Amarrarlos. Y tarte, tarte en donde estén. Para no estemos de estar en otro sitio. Para los gatos tengo yo bolitas de bronce de esas. Le hago así, ¿ves? Uh. De una vez no brincan para allá. Porque yo hay gatos mañosos. Hay gatos que se sientan, que lo he visto yo. Se paran en dos patas y abren los cosas, los platos. Y hacen así, para comerse la comida. Lo he visto yo, ¿ves? Parado. Y hacen así, ¿ves? Para tapar a comer y se meten todo. Cuando tú vas y que tú llegas cansado, a comer. ¡Ay, gato! Se lo quiere comer. Entonces, que tenga esos animales cenizos, tiene que amarrarlo. Porque había sido aquí, en el bloque de él, que no queda ni la pezuña, la vaca. O el men, como anda de madrugada, que topa con esa vaquita. ¿Eh? En los cuatreros que andan de noche, tú sabes. No, que le dan bandeado. ¡Sarran! Y hasta ahí llegó, le sacan todo. Y una vez a casa, esa vaca que entra a casajero. ¡Voyeme! No, mira, y tú no lo hagas porque está por el equipo. No, para allá está con el equipo. No, para allá está con el equipo. No acabo con todo. Esa mujer seguro pasando la toa, ¿eh? Y esta vaca que se le ve que son gente humilde, que son gente... Claro, que puso a ver una jarroba y vino la vaca y le metió los hijosito. Y un agujo con el hijo. Y un agujo con el hijo. Mira cómo es, como tú dice, también hay animales. Sí, está bueno, pues solo, la terreno de una gallina. Una gallina también, porque ella está llevando gente para allá. es una fresca la vaca un coro señores si no la detiene un burro va a llevar un caballo para la casa la gente que tiene animales tiene que ser responsable en serio tiene que tener responsabilidad porque los animales son unos indefensos y no es un secreto que mucha gente ha perdido la vida porque se le atraviesa una vaca un caballo de madrugada por ejemplo en esa avenida de los ríos ancianos se han muerto varias personas varias varios jóvenes que uno conoce por accidente que se le deseaba a través de una vaca de repente y boom pero mira la avenida de los mártires de noche de madrugada se mete en vaca normal caminando no atravesando el parque ni subiéndose no en la plena avenida acá verdad normal como que ya saben dónde que va su carril no y miren 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 ella es la doña de la casa miren 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 esa vaca tienen que ir a buscar presa para que siempre encautar la vaca y cuando el dueño la vaya a buscar meterle su multa no son tantos que malo porque se está comiendo amable no esa vaca de esta mano oye bien ya tenemos lo puesto con colocarle a la mujer lo que tiene que llamar a la policía que tranquen esa vaca voy a buscar la que son tantos voy a hacer como un cartón de huevo y le pongo 3 cartón de 4 cartón de huevo y claro daño daño yo a tu juego de muebles la nota la gente que llame de la gallina de cara a ver con ella también 809 725 05 de puerto plata quiero una llamada de puerto plata vamos arriba cree usted que se merece una multa que queme en el cenizo que el fogón y a la vaca la llevó a ella empezó a recoger animales para llevar es la parte trasera de la gallina que está viendo porque la otra parte está para abajo no mira y no hiciste 9 725 0505 725 0505 vamos la gallina y la vaca de cenizo mira no mira y también como dice hay mucho accidente que ocurre jugando a la buena el hombre julio césar no se preocupe que aunque usted no coman vaca usted va a comer torta y algo más antes de 24 julio césar no lo extrañamos a usted y también la torta que la que llamaron fuera a mí no vamos para allá pero bueno está camila por favor camila está por ahí sale camila no mucho huevo con este muchacho una figura como bueno no pasa vergüenza con la vaca yo diría que estaba que hay que matarse del barrio porque estaba que lo que está haciendo daño en la casa también entra a la cocina como dice los platanos la carne pero también nosotros tenemos derecho como menos la gente puerto plata que degollese esa vaca y se la coman primero el dueño se busca pero aunque todo modo para eso está la alcalde el alcalde es la máxima autoridad de ese sector claro claro usted sabe que el alcalde no es el alcalde del municipio y no de acá de pedáneo bendiciones para ustedes y nos vemos ante el 24 un saludo para usted y toda su familia que son bastante amar bendiciones y cuídese mucho gracias gracias hermano también a sus hijas también un abrazo el hombre el hombre que va más forzada la provincia julio césar julio césar es un hombre que en su pueblo si hombre lo último me dijo pide por tu boca eso eran 12 ventas por aquí y fiel al programa y fiel al programa de puerto plata 809 725 0505 queremos una llamada de puerto plata para que y más se conoce este caso de esta vaca que entró a casajeras como vaca loca pero mira y lo más curioso es que ya entra directamente a la cocina y va la estufa de etapa los platos y empieza a comer porque no conoce como hierba no va a comerse moro como dijo ahorita si se lleva una gallina se llevo el burro se lleva ahora y te invito y toro aquí un teteo se hace ahí en esa casa no queda nada ni la peste al barrio lunes de vaca de carne de carne de cada uno de los libros de la tarde entera regalando libros vamos a pasar tornamos en breve